Mamá, mamá, de mayor voy a ser... Niña, calla que tienes sida Eusovia, ¿tienes el clítoris a pegar en el ano? No, entonces te estoy chupando una almorrana Y sale un vagabundo inglés pidiendo casa ¿Cómo se llama la cantante? Give me wine house Man, en el colegio me llaman ninfómana Cállate hija y vete a la cama Y que venga el coco y me coma todo ¿En qué se diferencian un armario de cocina y el mar? Pues que en el armario de cocina hay cacerolas Y en el mar ya están hechas